Cariño, ya no me insistas, contigo no he de volver Ahora tu amor me da risa, te toca la de perder Busca otro que te quiera, que al fin se te da muy bien A tu lado fui un ternudo, tu de mi te aprovechabas Te saliste del guacal, y nomas me sentabiabas Se te descubrió el pastel, te me vas a la chingada Eres de cascos ligeros, y eres una interesada Pero conmigo el tiro, te salió por la culata Se te descubrió el pastel, te me vas a la chingada Andele mi hijita, pa' que se pongan las pilas La foto está ancha chiquitita Era una preciosura, por dentro un alma de hielo Pa' mi ya estás devaluada, busca quien te llegue el precio Te pasaste de la raya, se te acabó tu pendejo Eres de cascos ligeros, y eres una interesada Pero conmigo el tiro, te salió por la culata Se te descubrió el pastel Te me vas a la chingada Bye bye